Perdóname que yo te hice que te pusiera la tenis, yo creo que te me la vuelva a quitar. Cualquier cosa, le echa la culpa a tu papá. Enróllate el pantalón ahí, a los que no vienen. Miren. ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! Yo no sé, para los que no creen que todavía Dios hace milagro. Miren, no había la llave. ¿Para los Ángeles? ¿Cómo se llama su hijo? Ángel. Ángel también. Ángel tenía llave en el pie. Uno de los problemas que él tenía es que no podía pararse de derecho, sin estarse moviendo mucho tiempo. Él tenía que estarse moviendo porque no tenía mucho balance. Ah, pues eso lo vamos a probar ahora. Ángel, yo. Él después de los cinco minutos tenía que estar abriendo los pies a los lados. El tipo no podía estar así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te atreves? Eso que está haciendo no lo podía hacer. ¡Ah, eso! ¡Por tanto! ¡Cuántos alaban al Señor! ¡Cuántos alaban al Dios! ¡Sí! 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 Te lo aplauso a Cristo. ¡Sí! Dios divino y perfecto, tú que haces las cosas permanentes, te pido Dios que selles el milagro perpetuamente en este niño, que cuando él crezca, él se pueda acordar de esta fecha y decir, allí en la campaña, al aire libre en la escuela, Dios me puso la curvatura, Dios sobró en mi hueso, Dios me sanó, para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús, ¿quién fue? ¡Sí! 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 ¡Muchas a ti!